Mi tancia es tabú, va de verdad a granos a mi derecha O con la rima se va a un roche de leche Cumplico va de verdad a mi derecha Cumplico mi derecha Cumplico mi derecha Cumplico mi derecha O con raza jamás a gente Cumplico mi derecha Una vuelta responsable Cumplico mi derecha Un salvo jamás a estar yo Cumplico mi derecha Una vuelta gobernante Cumplico mi derecha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!